La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy El Carácter de Dios Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Hoy vamos a hablar del carácter de Dios Un tema bien difícil Conocer el carácter de Dios Nosotros conocemos el carácter de nuestra familia De nuestros seres queridos Sabemos que este es más cascarrabia Este es más alegre Aquel es delicado ¿Cómo es Dios? El enemigo trabaja mucho en eso Nos presenta a Dios como un Dios intransigente Duro Que es un juez permanente Y así nosotros nos retraemos de su trato Y le tenemos miedo A veces nos presenta a Dios Como un Dios muy alegre En Venezuela digamos bonchón Que todo lo pasa Un abuelito Que cierra los ojos A la maldad Entonces Aquí entra lo que dice Santo Tomás de aquí La virtud Está en el medio Y nosotros debemos buscar Conocer el carácter de Dios Primero por un trato personal Asiduo con Él Por eso dice La Carta de los Romanos Capítulo 12 Sean asiduos En la oración Porque nadie conoce tanto a otra persona Como quien la trata Y Santa Teresa nos invita al trato Con el Señor De amistad Dios nos brinda su amistad Yo en este momento estoy recordando Grandes hombres de mi vida Por ejemplo Monseñor del Prete Monseñor Luis Eduardo Enríquez Grandes laicos de mi vida Como mis tres hermanos Los tres mosqueteros conmigo aquí De La Voz de Jesús Rubén Ángelo Juan Carlos Y los conozco Porque son mis amigos Y tú tienes que entrar en amistad con Dios Para conocerlo a ellos Pero juegas un papel fundamental La Sagrada Escritura Y la Sagrada Escritura Te vas a dar cuenta Que Dios Ni es el ogro Omejente Que mucha gente trata de presentar Rígido y duro Y inaccesible Ni tampoco es el Bonchón El amiguito El que te celebra todo Sino que es el amigo El amigo de los amigos El amor de los amores El Padre de los Padres Y el Señor de los Señores Amigo De verdad Que el que encuentra Jesucristo A Dios Padre Al Espíritu Santo Como amigo Ahí sí que encontró un tesoro San Juan Pablo II Cuando vino a mi tierra En el año 85 Del siglo pasado Nos regaló una frase preciosa Jesús Es un amigo Exigente Es amigo Te quiere Tú le caes bien Y él es capaz de caerte muy bien Pero es un amigo Exigente Los verdaderos amigos Los buenos amigos Son exigentes Mis buenos amigos Los que entran En el área De mi amistad Yo espero Que no me pasen Ni una Que no tengan Temor de decirme Las cosas Para llevarme al bien Porque yo sé Que me quieren Así es el amigo De verdad Así es el amigo Jesús Un amigo Exigente Y tú tienes que ir a las escrituras Porque por ejemplo En Miqueas En el capítulo 7 Y en Isaías 54 Vas a encontrar que Dios dice No me enojaré más contigo No estoy eternamente enojado Dios no es enojón Esa palabra se usa tanto en Colombia Enojón Dios no es enojón Dios no está enojado para siempre Pero hay cosas que le enojan a Dios Él no estará eternamente enojado con nosotros Pero hay ciertas cosas Que le enojan a Él Mayoritariamente Porque nos hacen daño a nosotros Santa Teresa de Jesús Pudo vivir momentos místicos Maravillosos Como cuando Jesús Le entregó un clavo De su mano Como signo de matrimonio espiritual Pero también vivió momentos Cuando ella ya era más disipada En que Jesús se le presentó Bravo Con cara de bravo Y Santa Faustina Cuando vivía en el mundo En su conversión Fue una noche Que estaba bailando polca Bailando polca Y imagínese En un baile de polca Se le presentó Jesucristo Llegado de la cabeza A los pies Y le dijo ¿Hasta cuándo Te voy a soportar? ¿Hasta cuándo Te voy a esperar? Ese mismo día Faustina Agarró su maleta Y se fue para el convento Dejó de bailar polca Creo que no bailó polca Más nunca en su vida Es un amigo así Un amigo que es seguro Que te apoya Que está contigo Pero es un amigo Que no está conforme contigo Porque el amigo Que está conforme contigo No es un verdadero amigo No es un padre Y te corrige a veces Te corrige Dice la carta A los hebreos Que un padre Que no corrija A sus hijos Simplemente No los quiere Y nosotros cantamos Bastante Que Dios nos ama ¿Verdad? Y si Dios nos ama Algunas veces Nos va a corregir Estamos envueltos En un mundo De tanto facilismo Y prosperidad Que pensamos Que la religión Es para que todo Se nos haga fácil Próspero Y bonito Pero usted Que la religión No es para eso La religión Es para formar En nosotros La imagen viva De Cristo Y nos dice La carta A los hebreos Que Cristo A gritos Y con lágrimas Acudió Al que podía Salvarnos Y fue Escuchado En su angustia O sea Que Cristo Llegó a pasar Gritos y lágrimas Y allí encontró Como consuelo A su padre Que lo escuchó Y por eso Jesús Pasada la muerte Y la sepultura Resucitó Al tercer día Y reina glorioso Pero Cristo es una persona Que quiere compartir Con nosotros Todo su misterio Eso se nos Hace muy difícil Aceptar la cruz Aceptar que En el plan de Dios Para nosotros Como estuvo En el plan de Dios Para Jesús Está la cruz Queremos un Dios Que todo sea papaya Y Dios No es así Dios es como Un papá A una mamá Que hacen Cumpleaños Celebran a su hijo Le dan regalos Grandes en Navidad Pero Lo mandan a la escuela Todas las mañanas Con ganas Y sin ganas Y aunque haya examen Que es el peor día También lo mandan También lo mandan A la escuela Y lo llevan Al médico Que lo revisen Y si hace falta Una inyección Le ponen la vacuna Porque son buenos padres Y así mismo Dios nuestro padre Tiene una relación Así con nosotros ¿Quién conocerá El carácter de Dios Plenamente? Jesucristo Le dijo algo muy bello A Felipe El que me ve a mí Ve al padre El que me ve a mí Ve al padre Y después dice San Pablo En la carta A los Colosenses Que Jesús Es la imagen Del Dios invisible Entonces cuando tú Agarras los evangelios Y te encuentras Con un Cristo Que se compadece Ante el hambre De la multitud Y multiplica Los panes Y los peces Ahí está la imagen De tu padre Que se compadece De tu necesidad Y es capaz De romper Las reglas De la naturaleza Para cuidar A su hijo No se le vaya A desmayar Por el camino Cuando vemos A Jesús Que es capaz De abrir Las puertas Y darle un milagro A la sirofenicia Que se consideraba En Israel Como una perra Pero que tenía Humildad En su corazón Ahí vemos Como es Dios Respondiendo A la humildad Cuando vemos A Jesús Derrumbando barreras Para hablar Con la samaritana Vemos que Dios es capaz De derrumbar Cualquier barrera Para poder estar Cerca de nosotros Ha derrumbado Tanto las barreras Que se ha hecho Carne como nosotros Y sangre como nosotros Para hablarnos En nuestro propio lenguaje Y lo más bello Es que cuando Descubrimos El carácter de Dios Descubrimos Que Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel A Israel Su pueblo Dios es fiel A su iglesia Que el fundó Dios es fiel Al alma De cada uno De nosotros Como dice San Pablo Si nosotros Le somos infieles Él permanece Fiel Y por eso Lo llamamos El amigo Que nunca falla Este Dios Amoroso Que nos dice La misma palabra De Dios También Que Él es como Fuego consumidor Como fuego consumidor De tal manera Que dice muchas veces La Biblia Que nadie puede ver A Dios Y seguir viviendo Porque la visión De Dios Nos mata Y eso es verdad Cristo es tan atractivo Y es tan bello Que a medida Que lo conoces Todo lo que hay en ti Que no es de Dios Se va muriendo Tú llegas a ver realmente A Cristo Cara a cara Y tu egoísmo Se muere Tu avaricia Se muere Tu impureza Se muere Tu rebeldía Se muere Tu desobediencia Se muere Todo eso se va cayendo Como seco Y lo que queda Es una imagen Perfecta del mismo En ti Porque Dios Es nuestro principio Dios es nuestro final Y Dios quiere Compartir con nosotros Toda la eternidad Hay algo que Casi nadie dice Pero a través De todos los Acontecimientos Del mundo Y de su fuerza Salvador en la cruz Dios a todos Nosotros Nos está Deificando Para que podamos Nosotros Descubrir Plenamente La imagen de Dios En nosotros mismos Esto que estoy diciendo Es muy profundo Pues San Juan de la Cruz Escribió una poesía Que dice Alma Buscarte En mí Y a mí Buscarme En ti Es una preciosa Poesía Y Cristo dice ¿Quieres ver Cómo soy yo? Búscame En tu corazón ¿Quieres saber Cómo eres tú? Mira mi corazón Tú eres realmente así Cuando yo termine De trabajar contigo Tú serás así Como yo Porque Dios Busca esa unión Y por eso Todas las luces Todas las bendiciones Todas las cruces Y todos los sin sabores San Francisco Nuestro padre Fue vigilado Por un niño Que había recibido En el convento Y el niño Y el niño pudo ver Que San Francisco Pasaba toda la noche Con dos preguntas Dios mío ¿Quién eres tú? Inmarcesible Grande Bondadoso Sabio Unipotente Unipotente Bello ¿Y quién soy yo? Un traidor Un gusanito Un hijo tuyo Incapaz de corresponderte Y en eso se pasaba San Francisco Todas las noches Hasta que al final San Francisco Saliendo de la oración Podía decir la frase Mi Dios Y mi todo Dios es tan bello Tiene un carácter Tan tierno Que él dijo Cuando a mí me levanten De la tierra Yo tiraré de todos Hacia mí Porque Dios Es tan perfecto Y tan hermoso Que nuestra alma Cubierta de tierra Hay como un imán Que se siente atraído Hacia él Y que es nuestro corazón Por eso dice San Agustín Nos hiciste Señor para ti No tenemos sosiego Hasta que nuestra alma Repose en ti Él tiene Los brazos abiertos Para esperarte Y los pies clavados Para esperar Que tú llegues Y te está esperando Y te está esperando ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter? Un carácter tan enamorado De ti Que si tú oyes De él Mil pasos Él camina Detrás de ti Noventa y nueve Y solamente Tienes que darte la vuelta Para encontrarte Con él Y abrazarlo Es un carácter Es un carácter tan bello Que él ha dicho A pesar de todo Yo nunca te dejaré Ni te desampararé Nuestro Dios Como dice la Biblia Es un Dios que salva Ese es su carácter Salvarnos A veces nos la da De cal A veces nos la da De arena Pero siempre nos la da De amor Porque Dios Es amor mismo Y todo el que ama Vive en Dios Son pinceladas Pero los animo A buscar y conocer El carácter de Dios Y no nos dejarnos Engañar Ni por un extremo De complacencia En todo Ni por un extremo De recor Ni de rabia Ni de desprecio Dios Es nuestro Padre Los bendigo a todos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Para los que servimos A Dios Y a la Iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la Palabra de Dios Y esperamos que dé Mucho fruto en tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén